Y pues ya saben que es bastante poderoso, ¿eh? Ok, hacemos esto Y le dimos a todos ¡Woo! ¡No! Le dimos a todos, gente, no puedo creerlo ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manet aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento de Amy Paladina Creo que así se llama el evento El personaje Amy Paladina O no sé, lo voy a revisar a ver Es, sí, Amy Paladina Amy Paladina Y bueno, en este video vamos a estar viendo todas las habilidades Toda la jugabilidad, el gameplay y todo eso De Amy Paladina Para ver si vale la pena Y cuáles son las mejores estrategias Del personaje y movimientos Para poder ganar todas las carreras Así que, si les gusta este video No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más videos como estos en el canal Porque subo mucho, mucho contenido De Sonic Forces Speed Battle Y bueno, ya saben, gente Que va a haber retos de suscriptores Pero tal vez hasta la otra semana O no sé Tal vez haga retos de suscriptores más seguido Díganmelo en los comentarios Si quieren que los haga Pero bueno, ahora vamos a irnos a pantalla completa Para empezar La primer carrera con Amy Paladina Pero antes de empezar la carrera Quiero ver las habilidades Gente dice Golpe de caballero Invencibilidad Y tunda remolino El golpe de caballero dice Golpea a dos enemigos cercanos Con un martillo sagrado Y electrocuta a los que estén más lejos Con una onda de energía Es un ataque de área Que dispara una onda de energía Este es el bus típico de invencibilidad Y la tunda de remolino Invoca un pequeño remolino Que va creciendo según avanza Y luego se queda en el cito Como una poderosa trampa Ok Invocas un remolino Es un ataque de área Que Bueno no Invocas un remolino Que luego va creciendo Tal como lo dice Ahora sí Vamos a correr Con Amy Paladina Y bueno gente Vamos a jugar Unas dos carreras Seguidas ahorita Para ver mis primeras impresiones Y luego Vamos a buscar Las mejores estrategias Para ganar con Amy Paladina Se ve bien bonita Amy Paladina Gente La verdad La verdad Ok Ni siquiera me puse a ver Las estadísticas gente Pero bueno Aquí está este ataque Que dispara Esa onda Ese martillo Como al otor ¿No? Ahora tenemos este Que es un Como el boomerang De El ataque de No Cols Paladín No Cols No Cols Paladín Eh Ah Sir Gawain Más o menos Gente Más o menos como ese Entonces Es algo parecido Realmente no me va a servir De nada Ahorita utilizar esta habilidad Gente Yo creo que la voy a guardar Este puede que se me sirva Si lo dejo Ahí era una mala idea Oh Le di a alguien Ja 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 No puede ser que le di a alguien Gente Ok Esto está genial Gente La habilidad de la izquierda Porque Puedo dejar la trampa Puedo dejarlo como trampa Así Por ejemplo Ah Salté así No sé por qué me dropeé Pero bueno Si Está muy bueno gente Por ejemplo La dejo ahí Está muy larga eh O sea Tengo que buscar Más o menos Perdón gente Perdón 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 Es que estoy experimentando Con los ataques gente Por ejemplo ahí No Es que es muy lejos gente Pero puedo poner varias Si puedo poner varias trampas Ok Eso está muy bien Eso está buenísimo gente Pero todavía no averiguamos La manera perfecta De combinar estos ataques Para hacer algún combo Y bueno Eso es lo que quiero averiguar Vamos a la siguiente carrerita Estamos en Sky Sanctuary Vamos contra una Amy normal Y un Knuckles de la película Y un Sonic México gente Ja ja Vamos a ver que tal Hasta ahora Se me hace Me parece que es un personaje Bastante bueno Bastante rápido gente No No sé por qué No pude No puedo tomar el Los Está bien Está bien que me estén adelantando Gente Está bien Porque puedo probar los ataques Miren aquí Se supone que Ojo No le di Vieron que pasó por Sonic ¿Por qué rayos Le di a la Amy? Sonic pasó literalmente Entre el ataque gente Y no le di ¿Cómo puedo creerlo? Creo que va a ser muy difícil Alcanzar a Sonic Aquí tenemos el bus De invencibilidad Un poco corto a mi gusto Pero bueno Nunca lo voy a alcanzar gente Es demasiado rápido Es demasiado rápido Pero bueno Al menos vamos en segundo lugar No puede ser Calcule mal el salto Gente Calcule mal el salto Digo Sonic Te voy a alcanzar Vamos a poner esta aquí No le dimos gente No le dimos ¿Qué tanto se puede incrementar Ese tornado? A ver Ahí te va Toma Sonic No le doy a nadie No puede ser No puede ser gente ¿De verdad? Toma No Segundo lugar No estuvo mal Segundo lugar Vamos a darle otra oportunidad Luego voy a jugar Unas cuantas más Por mi cuenta Y les voy a demostrar El potencial De esta Ey mi gente Es muy difícil Ganarle a Super Sonic Gente Es súper Súper difícil Super Sonic Está Demasiado poderoso Ok Le dimos a 2 Eso es bueno Por fin hicimos algo bien ¿Por qué no le dimos a Shadow? Toma Shadow ¿Por qué no le damos? ¡Au! ¿Qué me pegó? No puedo Hay que tener mucho cuidado Ya sé que me dio Vector Amigos Ya sé ¡No! ¿Por qué no te fuiste a un lado Amy? ¡Aaah! Ok Eso fue una buena posición De El Tornado El Tornado Lo puse muy bien ahí Hay que tener mucho cuidado Mucha paciencia Con tanto Con tanto Con tanta nube eléctrica Gente Ahí estuvo muy bien posicionado El Tornado Va a ser un poco difícil Que lo esquiven Ahora yo lo voy a poner Por allá Otro Tornado Por allá Estuvo mal posicionado Pero bueno Hay que practicar Un poco El posicionamiento Del Tornado Es lo más importante El posicionamiento Del Tornado Todavía no me hallo Los combos Con Amy Pero bueno Vamos a darle otra oportunidad Gente Ok Otro Metal Sonic Gente Metal Sonic Es un dolor de cabezas De verdad Muy bien Le dimos a muchos Ok Eso es bueno Muy bien Aquí podía haber hecho un combo De hecho voy a guardar El martillo que tengo Para poder hacer un combo ¡Eso! ¿Vieron ese combo gente? Ok Eso es Eso es Al menos No le dimos a Metal Sonic Pero al menos Estamos evitando Estamos evitando Que agarren los Que tomen los Das Panels Gente Y eso Ya es suficiente ¡No! ¡Eso! Le dimos Le dimos a Metal Sonic Con ¡Oh! Con el Con el martillo dorado Gente Mucho cuidado Mucho cuidado El escudo Ahí está ¡Uf! Buena gente Buena Con estos combos ¡Uf! Gente Le das a todos Le das a todos Ok Gente Aquí tenemos un buen rival Infinite Nivel 11 Nivel 11 Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos vencer Y también Aún no Conce la película Pues ya saben Que es bastante poderoso Ok Hacemos esto Y le dimos Y le dimos a todos ¡Uf! ¡No! Le dimos a todos Gente No puedo creerlo ¡Uf! Le dimos a todos Solamente porque no pude Prevenir el Predecir el La onda de Infinite Por eso es que me quedé atrás Porque no hizo el drop Gente No se agachó No puede ser Pero ese fue un buen movimiento El del principio No creo que los pueda alcanzar ya Gente O sea bueno Estoy literalmente detrás de ellos Pero Infinite tiene su boost Que cambia toda la jugada Todo el juego Y aquí tengo a todos Recogiendo los ítems Que no me dejan recoger nada ¡Ah! ¡Qué mal gente! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ya estoy perdido Pero bueno Fue Una buena demostración Del poder de Amy Gente Cuando les di a todos Ok Le dimos a todos Gente No se si No se si vamos a poder ganar No se si vayamos a poder ganar Gente Pero Voy a esforzarme Por mantener El ritmo Ok Hay que mantenerle El escudo siempre Lo más Lo más que se pueda Porque si no pasa esto Miren aquí le dimos a Shadow Le podemos dar desde la espalda Eso es una ventaja del ataque Quítate Tornado De fuego Mucho cuidado aquí gente Mucho cuidado Ok Le dimos a todos otra vez Les podemos dar desde la espalda Eso es una ventaja Eso es una ventaja gente Hay que tener mucho cuidado Ya sabía Eso Con cuidado Y muy bien Gente Bueno Fue un buen Fue una buena ronda Excelente para finalizar El video Y ahora si Calificar A Amy Paladina Muy bien gente Pues he estado jugando ya por 40 minutos Con Amy Paladina O más Tal vez 50 Y creo que ya puedo dar una opinión Creo que ya puedo calificarla La verdad es que es un personaje Bastante bueno Tiene una velocidad de 8 de 10 Esa aceleración 7 de 10 Y fuerza 9 de 10 Tiene buena velocidad Y muy buena fuerza gente Y sus ataques Tienen grandes ventajas Como que puedes golpear a múltiples enemigos Desde el suelo Y luego dispararle A alguno que esté lejos O puedes saltar incluso Hacer la habilidad Y golpear desde el aire Y lo puedes hacer Mientras te mueves gente En serio Lo puedes hacer Mientras te mueves Disparas algo Te mueves Y das el golpe Está genial Y puedes hacer lo mismo Con la habilidad De Tundar De remolino Y creo que si tú Utilices ambas habilidades Les puedes dar a todos Y hacer un cambio Radical En la partida Que puede ganarte La batalla Que puede ganarte La carrera Como me pasó En la carrera anterior Yo creo que es Un muy buen personaje Que vale la pena Llevarlo A niveles altos De hecho podemos ver aquí Cuáles son las habilidades Puedes recoger Dos golpes Cuáles son las mejores Hasta tres golpes Gente Muy 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 roto Muy bueno No está rota Pero es muy buena Yo creo que si Es un muy buen personaje Gente Lo pondría tal vez A nivel de Whisper Un poquito Bueno si A nivel de Whisper Más o menos A nivel de Whisper Y ahora si Gente de Youtube Espero que les haya gustado El video De ser así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y díganme en la descripción En los comentarios Si quieren ver contenido De Sonic Forces Más seguido De los retos que me dan Porque pues me dan Cientos de retos Cada vez que subo un video Y no puedo cubrirlos todos En un solo día Así que Díganmelo Y yo los estaré leyendo Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!